Para la gente que no ubica, yo sé que seguramente te hacen esta pregunta mucho, pero si pudieras... ¿Qué es La Breche? Ajá, ¿qué es La Breche? O sea, yo sé que es la fiesta más linda del mundo. Claro, bueno, así se define, ¿no? Es como la fiesta más linda del mundo, pero en definitiva La Breche me parece que hoy en día es un poco como una plataforma, digamos. Es hoy en día un espacio, digamos, en donde convive, digamos, la cultura joven de todo el mundo. Hoy en día es lindo porque esta fiesta que arrancó desde las entrañas de un grupo de amigos que querían encontrar, digamos, una oferta en la nocturnidad, en salir a la noche en la ciudad de Buenos Aires, en donde, viste, uno pudiera ir vestido como quisiera, con los amigos quisiera, que no importara qué te gustaba, cuánta plata tenía, de dónde venías y qué sé yo, a escuchar música tremenda y estar en un ambiente donde, nada, viste, la gente te tratara bien, viste, y es loco porque a veces en la noche pasa todo lo contrario, viste, vos salís a la noche y el tipo de seguridad como que te revisa arriba abajo a ver si podés o no, las personas te miran a ver si das o no con el target, viste, y nosotros, cansados un poco de sentirnos así, dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra propia fiesta y armamos la Breche, que es una fiesta, digamos, en donde el protagonista es el público, viste, en donde ya no importa de dónde vení, qué sé yo, sino que vas ahí, la pasás espectacular y te encontrás con un montón de gente que se siente un poco de la misma manera, entonces se genera, viste, como una comunidad muy linda y la verdad que, nada, es hermoso porque este año cumplimos siete años, o sea, que es mucho tiempo y es lindo porque ese sentimiento un poco de encontrar gente con el corazón abierto, viste, que tiene ganas de compartir, que puede ir incluso solo a la fiesta y sale con amigos, ese tipo de cosas. ¿Cómo se logra ese ambiente? O sea, porque si es muy, en idea es como muy cool, no es como vamos a hacer esto, pero me imagino que la ejecución para llegar ahí es lo que está cabrón. Y por un lado tiene que ver con, son pequeños gestos, viste, porque, ponenle, esto que te digo, entras a la fiesta y cuando entras a la Breche hay alguien que te recibe con una sonrisa, te da un caramelo, gracias por venir, entonces ya viste como que en el raconto, digamos, de cómo es una noche, vos primero entras y tenés el cacheo, el tipo, todo, después el seguridad que te dice que no, después entras, viste, es como que ya es traumático, ¿entendés? En cambio acá entras, hola, qué tal, bienvenido, qué bueno que estás acá, bueno, ok, mirá qué lindo, entras, ves tipo todas cositas, ambientaciones, florcita, rosita, gente simpática, todos riéndose, la música es tipo pa, pa, palo, palo, espectacular, todo el mundo la pasa bien, se te cae algo, el tipo de al lado te la levanta, ¿entendés? Es tipo, no es una de esas fiestas en donde ponerle la producción no la encontrás en ningún lado, viste, es como que da vuelta por todos lados y hay una persona de la Breche a disposición tuya, viste, es como que son pequeños gestos también desde la comunicación, desde cómo nos relacionamos con la gente, el papel que tienen los DJs y performers para con el público y para con todo el mundo, no sé, es raro porque a veces es muy difícil realmente tipo explicar qué es la Breche, pero es como un sentimiento, viste, es como estar enamorado en un punto, uno no sabe lo que es estar enamorado hasta que se enamora, viste, bueno, uno no sabe lo que es la Breche hasta que está en una.